Hola mis queridas y queridas Lluv, bienvenidas de nuevo al canal y como veréis en el título del vídeo pues hoy os traigo todas esas compras que he hecho de maquillaje y belleza. Solo deciros que va a ser largo este vídeo así que como os dije en producto acabado coge algo para pasar un ratejo conmigo y nada os dejaré mis redes sociales tanto en cajita de información como por aquí abajo en el título porque en Snapchat sobre todo en Snapchat voy estabilizando todo, voy diciendo todo y os podéis enterar antes de todas las cositas que voy comprando así que si me queréis seguir por allí pues yo encantada. Y ahora no me enrollo más porque tengo la vida que enseñaros. Así que nada, un beso muy grande, que disfrutéis mucho y comenzamos. Bueno para empezar voy a coger lo que tenía más a mano y esto lo compré ayer sábado que estuve con Paulilla, su canal es Paulilla 1986 y ella trabaja en Ritual en la calle Sierpe. Seguro que hay muchas de mis seguidoras que la conoceréis porque es súper maja y la estuve comiendo con ella y al final pues piqué. Cogí dos productos, me estuve enseñando también la nueva colección que ya han sacado para Navidad que es fabulosa. Tiene un toque a almendra dulce increíble pero yo como tengo mogollón de cosas buscaba algo diferente. Y en primer lugar cogí este gel en aceite que es de la gama Sakura Spring y bueno pues lleva leche de arroz y cherry blossom, que no me acordáis más lo que era. Y nada, trae 200 mililitros, estos productos no suelen ser baratos pero cunden bastante. Y nada, me gustó porque su olor es muy fresco, a mí me gustan esos olores fresquitos más bien que dulzones. Y luego os voy a decir el precio, que se me ha olvidado sacar tique, y su precio fue de 8,50. Así que nada, me lo traje para probarlo, esto nunca lo había probado, solo había probado los gels que son como en espumita y normalmente lo he comprado en glamour porque yo le dije a Paulilla que gastarse 8,50, a ver, aunque cundan, pero para mí un precio elevado para un gel. Pero la verdad es que son, pues la puta caña, ¿qué voy a decir? Y luego me compré esto de aquí, que acabo de ver su precio y de hecho me volví loca, o sea, no miré. Y fue este Body Mist o este Body Splash, que es también de la gama Blossom Water, es de Cherry Blossom, aquí lo viene. Y también es súper fresquito, es que me encantó el olor que tenía. Y bueno, esto sí que lo quiero utilizar acompañando de gel, pues para cuando salga de la ducha, echármelo por el cuerpecito. Y me dijo que además, perdón, esta gama era para relajarse, que incluso como bruma adormeada, pues servía. Y además aquí lo pone, bruma relajante. Así que nada, lo probaré a ver qué tal y su precio fue de 16,50. Y esto trae 50 mililitros, o sea, es decir, lo voy a querer y lo voy a usar muy poquito, porque yo soy de las que empiezo a echarme ahí con una alegría. Y esto, pues no va a poder ser así. Y nada, Paulilla fue tan amable que me dio dos muestrecitas de una crema de día y de noche de anti-edad. Y la verdad es que nunca he probado estas cremas faciales. Si vosotras las habéis probado, pues dejádmelo en cajita de información. Y luego me regaló dos muestrecitas también de este gel en aceite, pero este es de la gama Fortune Oil, que es de naranja. También la estuve probando, me gustaba, pero me gustaba más la Blossom porque era más fresquita. Este era como un poquito más dulce. Y aunque a mí me encanta el perfume a naranja, pero hay mucha variedad. Y este me resulta más amaderado, más sweet, más dulce. Y no sé, no me gustó más el otro. Así que nada, muchísimas gracias, Paula. Sabes que te quiero un montón. Era una chica increíble. Y de las primeras youtuberas aquí en Sevilla que conocí. Y siempre me has tratado genial. Así que un besazo muy grande. Y espero que vea este vídeo. Luego os voy a hablar de Lash. En Lash sé que he comprado algunas cosillas. Siempre la verdad es que entra allí y entra un olor tan rico. Y cómo te atiende el personal de Lash. Me encanta porque asesora muy bien. Y bueno, pues la querida Saray y Alma, que seguro que la conocéis. Si no, dejaré su canela también aquí abajo. Pues me generó el ansia viva con uno de los productos. Al tener las mechas californianas y a tener este rubio. Que la verdad es que la gente cuando me ve en persona me dice. Pero si estás muy rubia. Y es verdad que con la luz, con el foco, aquí se ve más oscuro. Pero en la calle se ve como más rubio. Total, que no me enrollo. Y como estaba tan preocupada por el tema del cabello y tal. Que os he comentado en otros vídeos. Pues compré este producto de aquí que se llama Marilin. Y es un tratamiento pre lavado para cabellos claros. Dale a tu cabello rubio más estilo. Un tratamiento pre lavado para quienes quieren tener un cabello más claro y más brillante. Entonces, este producto que la verdad es que menos más que he hecho ya este vídeo. Porque mirad como lo llevo. O sea, lo llevo casi agotadísimo. Y me ha encantado. Yo me lo coloco, como bien dice, antes de lavarme el cabello. Sobre todo de media punta. Me lo dejo actuar durante 5 o 10 minutos. Incluso mientras estoy limpiando. Hasta que no he terminado de limpiar. Pues no me lo quito. Porque no me lavo la cabeza. Y la verdad es que estoy súper contenta. La verdad es que muchísimas gracias Sarai por recomendarme este producto. Porque está la verdad que realmente bien. Y luego otro de los productos que compré se llama... Este shampoo que se llama Daddy Yo. Que es un shampoo como veis con un color moradito. Lo veis aquí. La verdad es que cuando te duchas más está un poquito. Y se supone con shampoo violeta para evitar que los rubios se vuelvan amarillentos. Violeta y limones frescos trabajan unidos para mantener los cabellos rubios. Y canos brillantes y bonitos. También funciona con los cabellos más oscuros. Así que nada. También me está gustando muchísimo. Sobre todo también como estos son productos naturales. Pues más que me encantan. Y nada. Pues la verdad es que compré esta muestrecita pequeña. Que es de 100 gramitos. Pero me está pundiendo un montón. Lo tengo casi... Pues ya cerca de un mes. Y lo uso... Con los dos lavados lo he usado muchísimo. Y va por aquí más o menos. Luego lo he combinado con otro que os voy a enseñar. Pero al que más caña le estoy dando. Es a este. Al dadillo. Y ahora os enseñaré una muestrecita que me dieron. Porque le estuve preguntando sobre algún serum. Y os enseño la muestra. Que yo no sé pronunciarlo. ¿Por qué no sé pronunciarlo? Lo dejaré aquí por si vosotras lo conocéis. Que me lo dejáis en cajita de información. Pero de todas formas. Como cuando se me acabe Marilyn. Voy a ir a reponer. Y me voy a comprar el bote más grandecito de la muestra. Porque me encanta. Y la muestrecita se llama así. RB. Hidratación capilar. Me dieron esta muestrecita de aquí. Y todavía le queda. Y ya os digo que lleva un mes. Esto sí que lo he utilizado cada vez que me he peinado. Entonces el RB este. Que no me acuerdo cómo se llama. Pues lo que hace es que es como un serum. ¿Vale? Es un serum. Que lo puedo utilizar tanto con el cabello húmedo. Para desenredarte. Como luego al acabado. Yo lo he utilizado de las dos maneras. Y la verdad es que las dos maneras me encantan. Hidrata muchísimo el cabello. Y como he acabado. Aplicando muy poquita cantidad. Pero cuando digo muy poquito. Porque si no puede engrasar de media punta. Pues yo me doy así un poquito. Y la verdad es que me ha encantado. Así que nada. Cuando sepa el nombrecito ya lo diré. Pero bueno. Seguro que algunas que conozcáis las. Pues a lo mejor podría ayudar en comentarios. Y decirlo. Aunque pase ahora con primor. Pero luego habrá más cosas primor. Pero como estoy sacando casi por fecha. De menos a más tiempo. Pues nada. No me enrollo. Compré este gel. De la marca Green Filling. Nunca había escuchado hablar de ella. Y bueno. Es de mango y papaya. Y lo quiero sobre todo para recargar el gel de mano. Así que nada. Creo que su precio fue de un euro o un euro con cincuenta. Así que perfecto. Y luego otra cosita que le compré a mis chicos. Fue este recambio de la crema de hombre de Yaya. Su precio de 3,99 en primor. Trae creo que 50 mil litros. Y es el tercer bote que le compro. Se los bebe. Él dice que no le cunde. Porque le compro de Nivea. Y dice que le cunde más. Entonces pues nada. Le gusta mucho. Está vacío porque se la ha llevado. Yo de viaje. Está de viaje 3 semanitas. Y me ha dejado solita. Por eso estoy grabando también aquí en el salón. Y bueno. Aparte de eso. Pues le compré por un euro. Gel. Shampoo. Colonia. O sea. Todo lo que pille de amenities. Para que se llevara. Se lo compré. El viernes día 2 de octubre. En Carrefour. Pusieron todo el maquillaje al 40%. Yo me enteré de tarde. Avisé por Snapchat. Pero me lo vi muy tarde. Porque Stephanie lo sacó al mediodía. Un besazo Stephanie. Que también dejaré su canal por aquí abajo. Es una canaria maravillosa. Y entonces me enteré por su Snapchat. Y por la tarde cuando pude me acercar Carrefour. Más cercano a ver si estaba la promoción. Efectivamente. Estaba la promoción. Es una pena. Porque es que no se ha visto por ningún sitio. Y como os dije. Yo avisé por el Snapchat. Pero claro. Era las 8 y media de la tarde. Así que os paso a enseñar lo que me compré al 40. Que sepáis que estoy sudando. La gota gorda. Pero la gota gorda. Qué calor madre mía. Bueno compré algunas cosas que no estaban al 40. Que era pues o de aseo. De cuidado un poco. Y compré este pack de aquí. Que venían dos. Un formato ahorro de dos desodorantes. De Saner. Que eso sí que está la promoción. Trae 200 mil litros. Y uno se lo lleva a mi chico. Y otro para mí. Y su precio era de 4 euros con 75. Si salen a 2 euros y pico cada bote. Y luego también compré este desmaquillante. Desmaquillante Express Waterproof. De la marca Carrefour. No encontré de los Cosmetics. Tengo que mirar de nuevo el vídeo de los potis de Steffi. Porque yo para mí. O yo no lo vi. O no estaba. Y compré este a ver qué tal. Su precio era de 2 euros. Trae 150 mil litros. Y nada. Lo probaré. Porque de lo que es la marca Carrefour. Carrefour. No lo he probado. He probado de Les Cosmetics. Así que bueno. Ya os diré si funciona. Si pica o no pica. Y si va bien. Y otra de las cosas que compré. Que no llevan descuento ni nada. Pero es muy barata. Porque vale unos 50. Es este agua termal. Que trae 50 mil litros. Esta es la que suelo llevar en el coche o en el bolso. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Y por unos 50. Aunque tengo la de Avent. Pues compré el repuesto. Y ahora sí que pasamos al maquillaje. En primer lugar os voy a enseñar la barra de labios que llevo yo puesta. Este rojo tan bonito de aquí. Y es de la colección de Kate Moss de Rimmel. Es el tono 01. A ver cómo lo pongo. Así. 01. Y me encantó. Es un rojo precioso. Me lo he puesto durante dos días. Y os puedo decir que es muy cremoso. Aguanta bastante bien. Aunque bueno. Pues se va perdiendo a lo largo. Yo que sé. Un par de horas. Por lo menos. Me dura. Ayer por ejemplo. También en Snapchat. Lo llevaba puesto. Y después de comérmelo. Retoqué un pelín. Pero qué pasa. Que además tinta. Transfiere al principio bastante. Pero luego cuando vas quitando el exceso. Se va quedando como mate el labio. Como tintado. Y la verdad es que me encanta. Y su precio con la reducción fueron de 2,70 euros. Es decir. Por 2,70 la verdad es que es uno de los mejores rojos que he probado. Luego compré dos bases de maquillaje. Que son la infalible de L'Oreal. Y la Skin Luminizer de Maybelline. Nunca está ninguna de estas dos bases de maquillaje la he probado. Pero sabéis que son bastante famosetas. He cogido el tono 30 Honey para la infalible. Y el 85 Caramel para la Skin Luminizer. Así que nada. Precios. Pues la verdad es que me han costado. Una 7,29. Y la de 7,29. Y 7,77. Así que nada. Cuando las pruebo lo diré. Las voy a dejar tal que así. Porque no las voy a utilizar por ahora. Tengo otras. Pero vamos. Voy a tener base de maquillaje. Para yo que se va todo el año. Más o menos. Así que nada. Ya os diré a ver qué tal va. Otra cosita que os enseño. Es esta máscara de pestañas de Astor. La verdad es que Astor no me... No es una marca que a mí me guste mucho. Pero bueno. Vi esta máscara de pestañas. Que el bupillón no es de silicona. Por lo menos aquí el dibujo veo que es de celditas normales. Pero lo que me gustó es que se supone que lleva aceite de argán y queratina. Y que eso hace que la pestaña se mantenga en vez de tiesa. Que sea flexible. Y así no se parten los pelitos. Lo probaré a ver qué tal. Ahora voy a ir a por la que estoy usando ahora. Ya la enseñaré en favoritos. Pero quiero mostraros porque hay muchísima gente que me preguntáis por las pestañas. Y os voy a enseñar la que yo estoy utilizando. El precio de esta máscara fue de... De 7,17. No está mal. La verdad es que está bastante bien. Y este es mi trío que estoy utilizando hasta ahora. Estas tres cositas. Lo primero me he hecho el serum de Kiko. Que todavía me dura. Tengo el de Belle como os he dicho millones de veces. Pero esto es lo primero que me he hecho. Tanto por la mañana. Antes de maquillar las pestañas. Mientras me he hecho la crema hidratante y tal. Me lo dejo porque tarda un poquito en secarse. Así que me he hecho esto. Y las deja un pelín tiesa. Ya probaré el de Belle y os diré. Pero bueno, está bastante bien. Y su precio no llega a los 7 euros. Luego la que estoy utilizando ahora y probando. Es esta máscara de aquí. Que se llama... Bueno, es de WV7. Y es Lastastic. Y vale 2,99 en Primor. Trae un bupillón enorme. Es de silicona. Abro esto para enseñaroslo. Y esto alarga un montón las pestañas. Me la alarga muchísimo. Y si le das dos capas también aporta bastante volumen. Pero suelo utilizar una capita de esta. Y luego me he hecho la... Para el volumen. La Volume Max de esta. La Maxi Volume, perdón. Del Mercadona. Esta vale 3 con algo. Esta 2,99. A ver, me gusta para el día a día. La verdad es que hace unas pestañas increíbles. Como podéis ver. Y solo hoy he utilizado esta. No me he echado la Volume. Solo dos capas de esta máscara. Pero os digo que tarda bastante en secarse. Siempre me mancho. Y como os caiga algo en el ojo. Y os llora un poco el ojo. Os guarreáis todo el ojo. Así que cuidado. Pero vamos. Por 2,99. Yo creo que es una máscara fantástica. Y por último compré esta maravilla de aquí. Que es uno de mis favoritos. Y el borrador óptico de Maybelline. Su precio fue de 5,10. Así que es más barato imposible. Porque ni siquiera en Primor. El tono que cogí fue el Nude. Hay otro tono que es el Light. O por lo menos son los dos tonos que siempre he visto. Viene con una esponjita que muchas veces crea controversia. Porque hay gente que dice que es una acumulación de bacterias. Que es una guarrada. Bueno, yo como lo utilizo solo en mi piel conmigo misma. Pues son mis bacterias y de mi cuerpo. Así que bueno, a mí no me ha creado ningún problema ni nada. O sea, yo perfecto. Es uno de mis correctores favoritos. Porque hidrata muy bien la zona. Porque lleva una acción anti-edad. Y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y ahora pasamos a The Body Shop. Como os comenté, estoy cambiando o he cambiado mi rutina capilar. Eliminando aquellos champús que tengan silicona, sulfato, etc. Entonces, hace algún tiempo, yo lo enseñé tanto en Favoritos como en Producto Acabado. Compré esta gama de champús. Que es la Rainford Mustiture. El champú para cabello seco de la marca The Body Shop. Y me encantó tanto, me duró tanto. Que decidí a comprarme el bote grande. Son 250 mililitros. Su precio es de 6,85 si no me equivoco. Pero este mes de septiembre han tenido promoción. Y la segunda unidad salía a un 40 o 50%. No sé si se había desenfocado la cámara. Y nada, aproveché para comprarme los dos botes. El olor que tiene es como a hierba, a limpio. Y no contiene silicona, sulfatos, colorantes y parabenos. Cosas que me encantan. ¿Qué he notado yo con este champú? Pues que la verdad es que me dura muchísimo más tiempo el pelo limpio. Me lo deja muy liso, me lo deja muy brillante. No sé, lo veo muchísimo más sano. Así que estoy súper encantada. Creo que también el precio de 250 mililitros por 6 y algo no es caro. Con muy poca cantidad tienes para lavar perfectamente el cabello. Y de verdad que lo recomiendo 100%. Hay otras gamas dependiendo del tipo de cabello que tengáis. Para cabellos grasos, para cabellos finos. Así que echadle un vistacillo. Y si os compráis, pues ya me lo dejáis en cajita de información. En Kiko solo compré una cosita. Y como os comenté, en productos acabados. Mi top cup de Essence, que para mí es favoritísimo. Se me agotó. Y entonces, bueno, intenté buscarlo. Pero no estaba en ese momento. Así que compré este gel Look. Este top cup de Kiko. Efecto brillante. Es la primera vez que lo he comprado. Su precio no sé si fue de 250, 2 con algo. Y a ver, os comento. Lo he utilizado bastante con todo tipo de esmalte. Y me duran menos las uñas que con el de Essence. No lo sé por qué. Pero a mí me dura con menos tiempo las uñas con este top cup. Así que nada, cuando se me acabe, pues lo más seguro es que ya buscaré repuesto del de Essence. Luego paso a farmacia. Y os voy a presentar este producto de aquí, que para mí es de cuidado. No es algo estético, pero sí que es de cuidado para nosotras. Y este es Nubarrim, que es el anillo vaginal anticonceptivo que yo utilizo desde hace ya, pues no sé, 5 o 6 años perfectamente. Entonces, esto viene dentro un anillo y que dura un mes. Son 4 semanas, las 4 o 2 semanas la retiras. Entonces te baja la menstruación y a la semana te lo colocas. A ver, ventajas del anillo. A mí me gusta más que las pastillas, porque las pastillas es algo que tú tomas, va directamente a tu estómago. Por lo que no es para mí nada bueno. Tiene muchísimas contraindicaciones. Y el anillo lo que va liberando la hormona es poquito a poco. ¿Qué control hay que llevar con el anillo? Aparte de la revisión, que se mete el pelo, la revisión periódica que nos hagamos anualmente ginecológica, sí que recomiendan hacer un análisis donde me van a mirar sobre todo el colesterol. Estos son hormonas, entonces pues tienes que tener ese cuidado. A mí me encanta porque ni lo notan ni lo notan. Y nada, es súper cómodo. Lo que no me gusta es su precio, porque desde que yo utilizo el anillo hasta ahora, su precio ha incrementado. Sale a 20 euros, o sea, para mí es como, no sé, habrá gente que 20 euros al mes, pues supondrá un gasto frente a la pastilla que vale, no sé, 3 euros o por ahí. Así que me parece un poco abuso, pero ¿qué pasa? Que la única que tiene la patente de este anillo es esta marca de aquí. Y mientras no acabe la patente, pues pueden poner el precio que le dé la gana. Viene en este sobrecito hermético de aquí, con una serie de lotes, por si tiene algún problema. Yo nunca lo tiro hasta que no acabo el mes, pues si tengo algún tipo de reacción o algo que se pueda detectar fácilmente el lote. Y si es el lote, pues ha sido defectuoso. Así que esto ha sido la primera compra en farmacia. Si tenéis alguna duda, pues también me podéis preguntar, pero siempre os puede aconsejar mejor vuestro ginecólogo o ginecóloga. Porque hay muchos métodos anticonceptivos que, bueno, pues lo sabemos y que nos pueden ayudar. Y la segunda cosita que compré es porque estaba también rebajada. Esta marca es Tanit. Es la misma marca de la crema que tengo para la anti-mancha. Y es una crema hidratante que tiene protección 50. La verdad es que esta marca me está gustando mucho. Tiene 50 ml el botecito. No la he estrenado aún porque estoy terminando todavía la de Helio Kare. Y nada, os contaré a ver qué tal, porque nunca la he probado. Pero vamos, tiene buena pinta. O sea, su precio, que este me olvidaba, su precio, no sé si rondaba los 10 euros o por ahí. Paso a Mercadona. Y en Mercadona me compré tres cositas estando de vacaciones en la playa. Y lo primero fue este esmalte de aquí, que es el número 21. Valen tres con algo, me parece. Y lo compré porque no tenía ninguna laca de uñas. Y compré esta, una caca de vaca. O sea, no me gusta para nada, no dura nada. Aunque el color es precioso, pero no dura nada. O sea, es decir, la uso porque la tengo, pero no lo aconsejo para nada. Otra de las cosas que compré, ya tenía uno, son este labial de aquí de la gama mate. Es de lineal fijo. Es el 04. Y sí que me lo habéis podido ver, pues, tanto por las redes sociales como en algún vídeo. Creo que en el del cambio de otoño, de verano a otoño lo tenía. Y me encanta porque es un color así como rosado, anaranjado. Es precioso. Queda genial. Aguanta muchísimo. Me gusta mucho esta gama del Mercadona. Es de los productos que sí recomiendo porque tiene una duración bastante aceptable. Y como he dicho, su precio, no sé si es tres con algo, cuatro con algo. Seguro que lo sabréis vosotras mejor que yo. Pero nada, así queda el color. Y luego otra cosita que compré, que ya está medio usada y que la utilizo para, sobre todo cuando me voy de viaje, son estas toallitas faciales con espuma. Es que la veo súper cómoda. O sea, es decir, no me llevo apenas nada, solo utilizo esto con agua. Y la verdad es que retiran bastante bien el maquillaje. Y también son muy económicas. No sé si en euro y pico o por ahí, pero de verdad que están geniales. Y por fin, y por fin, ya casi acabando. Acabo con Primor, porque Primor es donde más compras esto. Y entonces, pues nada, os voy a enseñar todo lo que he comprado. En primer lugar, os enseño este bote de desodorante de Resona, que vale 1,99. Me estoy dando cuenta que incluso en Carrefour, comprando con la promoción, que sale 4 con algo, sale más caro que en Primor. Este trae también 200 mil litros. Me gusta mucho. Tengo otro como este. Y nada, me compré una reposición. Otra cosita que he comprado, que ya lo enseñé en producto acabado, es otro bote de ojos de maquillante de ByFast. Vale 1,50. Yo dije que las primeras impresiones, pero nada, cuando empiece a utilizar este, que lo voy a utilizar ya, pues nada, o lo compararé y tal, y a ver si que realmente se merece la pena o no. Pero como os dije, a priori no me gustó mucho. Desperdicio mucho producto y no me retira lo que me tiene que retirar. Otra cosa que os enseño es este desodorante para zapatillas. Es para calzado de esta marca que se llama Beauty Formula, que es muy conocida en Primor. Creo que su precio es de 1,50, 1,50 euro. Y a ver, hay dos tipos. O para los pies directamente, o este sirve para echarlo en el calzado directamente. ¿Y para qué lo quiero? Pues sobre todo para zapatillas de deporte y las zapatillas que utilizo para pilates porque sudo y entonces, pues bueno, se queda ahí tal el olor. Y nada, me gusta. Y esto va directito para la bolsa del gimnasio. Y la verdad es que me gusta. Por el precio que tiene, la verdad es que está bastante bien. Bueno, luego le compré a mis chicos una reposición también de Sané, que este no contiene perfume. A mis chicos no les gustan los desodorantes con perfume. Su precio es de 1,75 y trae 50 mililitros. Pero la verdad es que cunde muchísimo. Aunque yo creo que para los pelillos, como yo le he dicho, si utiliza el spray se le secanta. Porque esto se queda ahí como vosotras ya sabéis. A lo mejor en invierno sí que es más efectivo si se canta, pero en verano, entre el sudor y tal, no lo recomiendo. Pero bueno, se lo compré. Y luego mi obsesión de Primor, es que lo voy a mostrar porque vamos, es brutal. Compré de esta marca que ya he hablado un montón de veces. Compré 3, 4 y 5 botes. Hoy he hablado de esta Ode Toilette, que traen 75 mililitros. Y me dijo una suscriptora, Paula, que un besito Paula, que ya también se compró, que varían desde 1 a 1,50. Cosa que yo no sabía. Yo la verdad es que todos me costaron a 1,50. Como os comenté, había de todos los olores. Tanto dulces como más cítricos. No sé, de café, no sé, cabía un montón. Y yo lo que escogí fue este, que ya lo había probado, que era el de algodón de azúcar. Luego compré este, que es de frutos rojos. Esta es la variedad. Y este, que era como de fresas con nata. Esta fue la gama. Y de los que más cogí fue dos de este y dos de algodón de azúcar. La verdad es que los olores que más me han gustado hasta ahora son estos dos. Y casi que más este, así que repetiré. Y para que os deis cuenta, como he tardado tanto en hacer el vídeo, pues incluso algunos os tenía gastado. Este es el que ahora mismo tengo en uso. Lo utilizo, como os dije, de ambientador, de bruma, de alboada, incluso de body splash. Después de la ducha. Y el olor, la verdad, es que está bastante bien. Y para que veáis, es que he ido acabando. Lo he ido guardando para enseñároslo. Y esto va directamente a productos acabados.